Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Martín y Anabella Tarabelli. Más allá de todo esto que recién hablábamos con Daniel y con Matías, de los chicos muy... y las chicas muy contentos que mostraban lo que lograron durante el año, vamos un poquito más adelante en noviembre. Le queremos preguntar qué va a pasar con los partidos, el Mundial, el horario de ingreso a la escuela, ¿cómo lo van a manejar? Bueno, hoy le decía Anabella a una colega tuya que el Mundial no es un hecho ajeno a un evento cultural y la escuela tiene que acompañar los eventos culturales, tiene que capitalizarlos, tiene que trabajarlos y por supuesto incorporarlos a esta etapa del año, que sabemos que noviembre es una etapa muy importante para todo el sistema educativo, pero las escuelas ya están trabajando en el premundial con contenidos que ni más ni menos, hablamos de una cultura de Qatar que no es menor y todo lo que implica un Mundial en cuestiones económicas, geográficas, geopolíticas, así que multivarialmente están trabajando en eso como previa. Y el día del Mundial, bueno, sabemos que Argentina juega el 22, el 26 y el 30, si no me equivoco. Un día sábado, el otro día los chicos van a poder ver el Mundial en la escuela como se ha hecho en las anteriores ediciones de Argentina. Ahora, perdóname Claudio, soy Daniel Cianpichini, ¿cómo te va? El primer partido arranca a las 7 de la mañana, el primer partido que juega Argentina, es martes 22 de noviembre frente a Arabia a las 7 de la mañana, ¿eso dependerá de cada establecimiento educativo? ¿Cómo lo va a manejar? Bueno, es un día muy particular y muy especial, son las 7 de la mañana. A ver, entiendo, no por la educación, sino por lo cultural, que muchos van a optar por verlo en sus casas, pero las escuelas van a estar abiertas, trabajando y por supuesto con un teledispuesto, porque no es un tema menor el arranque de un Mundial. Venimos de años muy complejos y el disfrute y el compartir, nada más y nada menos que una fecha deportiva a nivel nación, también es un momento que la escuela tiene que acompañar. Así que entendemos que ese día cada establecimiento tiene la potestad de organizar cuando recibe a los chicos, una hora más tarde, o si puede ir en el entretiempo, algo así se puede armar en cada escuela. Se ríe Martín, es que es re importante lo del Mundial. Bueno, me río porque, no me río por nada, me río porque es muy importante el Mundial, y bueno, también es un momento muy importante, la escuela va a estar abierta 7 y 30 de la mañana a las secundarias, a las 8 de la mañana a las primarias, con todo su personal dispuesto para ser receptivo de lo que ocurre en ese momento. Digo, uno puede entender por las diferentes lógicas que van a ir, que no van a ir, que van a ir 3, que van a ir 4, pero ese día va a estar todo el sistema educativo también acompañando el Mundial. ¿Sabe que de experiencias anteriores, cuando cayó en horario escolar, era grato ver en las escuelas que tienen un Zoom, por ejemplo, y pueden colocar alguna pantalla un poco más grande que la de un televisor, a todos los chicos y las chicas sentadas en el piso, festejando, era como un encuentro también entre ellos, ¿no? La actividad social que se realiza. Sí, claro, ¿cómo no, Anabella? Es un evento social, cultural, que invita a compartir y a pasarla bien, y esto hay que acompañarlo. La escuela no puede ponerse en otro lugar que no sea el del acompañamiento. Por eso digo, me reía porque va a ser un día especial. Obviamente los chicos, los que vayan van a ir pintados, con la camiseta, y bueno, estaremos acompañando desde el mundo de los adultos, y ahora sí, digo, seriamente acompañando este momento que necesita que nos acompañemos, y disfrutándolo, porque digo, el disfrute es parte de la escuela. Gracias, Claudio. No, a ustedes. Gracias.